Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Mantente por encima De noventa kilómetros por hora para evitar la detonación No puedo conducirlo yo Ah, mantente por encima Ay, claro Me cago en tu madre Cuatro Tres Dos Joder, me quedé en dos, en serio ¿No explotó? No, 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 no explotó No, pero antes casi si explota, eh Se queda un segundo, menos mal que me di cuenta Leí, pasa 90 kilómetros por hora Y leyéndolo, y leyéndolo, y no lo pillaba Y cuando lo pillé quedaban 5 segundos Al mierda No, 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 no Toma Le metió una patada, ¿no? Sí Toma Le metió una patada, ¿no? Sí Agüito Chiquito, cara, ¿qué está? Creo que por ahí no es, eh Caí dentro de lo del cine Caí dentro de lo del cine Joder, ahora no puedo salir Joder, ahora no puedo salir Antes del vehículo Y así murió Fonse No No Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Qué cojones? No sé si soy yo que estoy drogui o que vi el coche flotar No Pues nada A duplicar Tú que puedo Y tú por qué no puedes Porque tengo el garaje lleno ya Jajaja 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 ¿Sí? Examen El examen de Chul Corre, súbete sin Lester Jajaja ¿Pero se creyó? ¿Lester? 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 Jajaja Ah, vale Jajaja 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 Ay, Dios No me preocupa el Lester, eh ¿Qué pensaba que no se levantaba? ¿Qué pensaba que no se levantaba? Fernando, amigos, yo creo que veux saber cómo estamos haciendo esto Jajaja Me trofeo el Lester Jajaja 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 ¿Qué? ¿Soy un Mune? ¿Qué?! Jajaja ¿Y el Mune? Medio ¿Fuerajcuot? Canciones de Britney Spears La vida paga por este cochito Bueno, sí, la verdad Joder, agüita No, sí Cabrón, es que es imposible Voy con este mierda El coche me vienen dos aquí y se me ponen delante Dime tú qué coño hago Saltar Sí, el coche salta, ese Mierda Pero Te juro que la gente es que le paga Pero es que son inútiles ¿Qué tienes ahora? No, y encima vienen más Aquí para que veas esto Porque esto es No Y ahora me van a hacer La del Sandwich No sé, llevas había un rato Otra madre, vamos ya Bye No, 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 no No, 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 no ¿Qué tal? No, no, no Como antes se estrompeía Que viene Que viene directo, eh No, 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 esto es maldito Ay, Dios Marico, ay, Dios ¿Dónde es Pepe? ¿Dónde es Manolo? Atropella ¡Que voy! ¿Lo digo? ¿Está vivo? Pues se muata, se mata, se mata ¡Corre, corre! ¡Dejále el camión! No me lo creo ¡Ahora! ¡Corre, que se me va a matar! ¡Ay, ay! ¡Que se quema! ¡Eje! ¡Muerta Huaca! ¡Y sigue vivo! ¡Y vuelve a matarlo ahí! ¡Jajaja! Pues nada, aquí nos quedamos Huaca No, espérate, vamos a flotar a esto ¡Corre! ¡Corre Fauci! ¡Muerta Huaca! ¡Muerta Huaca! ¡Muerta Huaca! ¡Muerta Huaca! ¡Tacho! ¿Y por qué me pese a ir a policía a mí? ¡Ah! ¡Por robar el coche! Intenta suicidar y no puede Intenta suicidar y quedó hasta bien ¡Muerta Huaca! 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 ¿Y no piensan salir? ¡Hombre! Yo se veo a otros tíos con motos voladoras al lado mío y persiguiendome Te enfadas y sales de juego ¡Eh! ¡Eh! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Que sale! Dale señal que yo no veo un pijo con las ramas ¡Ya! 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 ¡Qué malardo! ¡Eh! ¿Qué coño acaba...? ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Muy bien! ¡Eh! Mira que te estaba apuntando encima de un tejado con el franco a ti al agua y viene un tío por la espalda y me empuja ¿Cómo me va a empujar nadie? ¿Que si estamos solos? ¿En la sala? ¡Uy! ¡Uy! ¿En serio te volviste a morir? ¿En serio te volviste a morir? ¡No, no, no! ¡Coño pues yo cae muy bien! ¡No! 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 ¡Gracias!